Muy buen día, bienvenidos todos a una entrega más desde su canal CryptoMoney Hoy les traigo un proyecto que de verdad nos va a volar la cabeza a todos si lo miremos en conjunto Revisando dentro de CoinMarketCap, listados hacia abajo, proyectos innovadores con tecnología de punta Me encontré a Cubic, este proyecto es un capa 1 que tiene una asombrosa tecnología Y se los voy a comentar acá, porque viene a revolucionar todo Nosotros siempre hemos visto como se tiene una blockchain que necesita oráculos Y que necesita inteligencia artificial para poder funcionar Pero esta inteligencia artificial y este oráculo siempre los trata de buscar en otros proyectos La minería igual, la prueba de consenso, que siempre para que ustedes lo entiendan Todo lo que se le llama minería es un mecanismo de consenso, la prueba de consenso Pero este proyecto va muchísimo más allá porque tiene todo eso en el mismo proyecto Y aquí es donde marca una diferencia brutal a todo lo que hemos visto en el canal y en el mundo crypto Por eso estoy tan emocionado de contarles esto Entonces sin más preámbulos no olviden suscribirse Darle ese firulike al video que tanto nos sirve Recuerde que con solo hacer esto ya nos está ayudando a la comunidad muchísimo Para que esta información de valor pueda seguir llegando a más personas Y sean más los que puedan encontrar este tipo de información que les va a ayudar muchísimo en sus inversiones Sin más preámbulos entremos en materia entonces ¿Qué es Qubic? Es el primer y útil prueba de trabajo Layer One de Blockchain Aquí nos invita a ser parte del verdadero viaje Para lograr un verdadero poder de la inteligencia artificial impulsado por mineros útiles ¿Esto qué quiere decir? Ustedes si se dan cuenta hay un enorme potencial en el poder de cómputo Solo piensen en una granja de minería o en un centro de datos de minería de solo Bitcoin Todo ese poder de cómputo, energía e internet, refrigeración Se está desperdiciando porque solo hace la prueba de trabajo para completar el bloque Y recibir la recompensa y hasta ahí Este proyecto de Qubic se puso a pensar en eso y dijo Eso es un enorme desperdicio de tiempo, energía, dinero, internet, poder de cómputo, etc. Y de ahí es que nace esta idea Desafortunadamente aquí el video no está disponible Pero se los tengo acá para que lo miremos muy corto Y entendamos mejor de qué va esto Y entendamos mejor de qué va esto Gracias por ver el video 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 Como ustedes lo acaban de ver Esto es brutal Se los voy a ir detallando un poco El video, pues la idea es poderles explicar por qué para mí es tan importante este proyecto Y por qué está fuera de contexto Fuera de todo lo que conocemos Ya escucharon un poco, ya escucharon un poco, esto es la bomba Y llevan a otro nivel los contratos inteligentes Y lo más importante es que lo que hacen los mineros Se lleva a otro nivel, se lleva a otro nivel, se transforma en U-Proof of Work, esa U es de utilidad Entonces toda esa prueba de la prueba de trabajo se llama prueba de trabajo útil, de esta manera ya tenemos una gran cantidad de mineros procesando información, recabando información para la inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a alimentar al oráculo, el oráculo va a permitir que toda la blockchain trabaje con información actualizada sin tener que recurrir a fuentes externas gastando tiempo, recursos, dinero, velocidad, etc. y esto es lo que la hace profundamente rápida ahora, gracias a que es open source, todo el desarrollo está en código abierto y está disponible para que usted lo tome lo ejecute, lo analice, lo modifique, lo mejore y eso es lo que lo hace tan poderoso el open source tiene esa gran finalidad y aquí en cuanto a la inteligencia artificial iGuard que es la inteligencia artificial que está encima de Qubic, de la red de Qubic tiene como objetivo proporcionar verdadera inteligencia artificial de código abierto para todos entonces, aquí es donde vemos que Qubic es una de las pocas capas 1 que no cobra fees por realizar transferencias de valor y la finalidad garantiza que los votos como lo vimos en el video, 451 votos de los 600 y algo que debe tener para que haya quorum de esta manera es que se garantiza que hay consenso siendo confiable para la verificación de pagos incluyendo fuera de línea esto es lo más interesante, si se cae el internet la prueba de trabajo sigue siendo verificable y sigue funcionando los contratos inteligentes únicos con mecanismo de quema y lanzados vía IPO con posibilidad de ingresos pasivos entonces, muchos se preguntarán si no cobran fees de donde vienen los ingresos pues de acá, de la prueba de trabajo y los contratos inteligentes como debería ser, la prueba de trabajo útil en lugar de desperdiciar la energía de nuestros mineros realizan tareas de inteligencia artificial para buscar soluciones para iGuard si ven la enorme diferencia, esto es brutal y si, si, perdónse, se me cerró esta página que la tenía ya que abierta si miramos los fundamentales usted se va a dar cuenta que esto está empezando lo estamos presentando aquí en el canal en el momento oportuno estos son los proyectos que a mi me interesan y me gusta poder compartir con ustedes porque es un proyecto que miren en el precio en que está tiene una capitalización de mercado de 618 millones que ya lo cogimos un poquito elevado, si pero mire el precio al que está usted hoy ya puede comprarse esto y en donde lo puede comprar ahí es donde está la dificultad porque solo se puede comprar en Safe Trade, en Trade Ogre en Jupiter ya próximamente lo listan yo lo compré en Trade Ogre fue como lo más sencillo que pude encontrar para poderlo comprar y ya hice la compra, ahorita les muestro como fue el proceso y aquí podemos ver el White Paper podemos ver su Twitter y su Discord entonces sigamos mirando la prueba de trabajo útil es decir, el Quorum que es el protocolo de Qubic para que tenga una verdadera finalidad los contratos inteligentes más rápidos y la descentralización esto no utiliza la Ethereum Virtual Machine que es obsoleta, vieja, lenta, insegura y pues posee su propio oráculo un puente entre el entorno de blockchain digital y el mundo exterior proporcionando datos al mundo real a contratos inteligentes y al protocolo Qubic iGard es la inteligencia artificial que está montada sobre la capa de Qubic se ejecuta sobre Qubic y obtiene información de cientos de miles de mineros Qubic que están creando miles de millones de redes neuronales artificiales para alimentarse y para capacitarse, informarse y educarse esta inteligencia artificial está siendo mantenida, mejorada y actualizada por todos los mineros o toda la red de mineros no están desperdiciando ese poder de cómputo ese canal de internet y esa energía para solo sacar un bloque o validar un bloque sino para alimentar esta inteligencia artificial y que la inteligencia artificial alimente el oráculo y alimente toda la infraestructura que utiliza Qubic entonces aquí vemos que tanto el poder de cómputo de CPUs y GPUs está impulsando a cientos de miles de mineros que están alimentando esta inteligencia artificial obteniendo datos del mundo real en tiempo real a través del oráculo y máquinas computación contratada con la ayuda de las máquinas del oráculo y iGuard puede subcontratar estos cálculos en todo el mundo si fuese necesario una verdadera inteligencia artificial que pretende ser una herramienta útil para toda la comunidad y fuente abierta, open source para que esté disponible para todos lo más innovador es esta prueba de trabajo de utilidad la prueba de trabajo ya la conocemos la tienen muchas redes, muchas blockchains pero que sean de utilidad esta es la primera que lo logra hacer y por eso está transformando todo ese poder de cómputo de energía internet, refrigeración, todo lo que consume mantener una prueba de trabajo como esta en un entrenamiento de una IA y de esta manera está genial ahora miremos el fundador que aquí es donde unos siempre yo los invito a que cuando estén revisando un proyecto miren el equipo, miren quién está detrás y Qubic vino literalmente del más allá este es el legendario fundador de Qubic y cuando vemos aquí él creó el primer protocolo DAC ya hemos hablado de proyectos que utilizan esto como Constellation Network se llama Sergey Ivancheglo también conocido como venido del más allá fundador de NEXT y cofundador de IOTA casi nada ¿no? ya hemos hablado aquí de IOTA y es el creador del primer protocolo 100% Proof of Stake creó el primer clon que no es Bitcoin y pues estos son algunos de los de los principales logros que se le destacan se fundaron las las monedas con mejor ROI el número 1 y el número 3 fundó el primer proyecto ICO Initial Coin Offering maneja lenguajes Java, Basic, C, C++, HTML, Javascript, Pascal, Python y SQL es un programador nato creo el primer bueno aquí ya el primer protocolo DAC ahí ya entonces opere asegure su Qubic en los diferentes exchanges entonces ¿en qué exchanges está disponible? aquí nos lo muestra comercio seguro comercio obro siete mares recuerden que la traducción al español no es muy buena la página web es qubic-org y ahí ustedes pueden encontrar toda la información entonces estas son las preguntas más importantes que usted debe hacerse cuando esté evaluando un proyecto bueno ¿qué es Qubic? ¿qué es esa vaina? entonces es una plataforma criptográfica única de prueba de trabajo como es U-Proof Award prueba de trabajo útil de capa 1 Qubic utiliza el protocolo nunca antes visto el protocolo Corum para lograr una finalidad real y los contratos inteligentes más rápidos además Qubic es capaz de combinar el poder de los oráculos y los contratos inteligentes y tiene transacciones y transferencias de activos sin cobro esto aquí es sin cobro, sin pago, sin fees aprovechando el poder computacional para el entrenamiento de la inteligencia artificial lo que le hace una prueba de trabajo útil la red de Qubic está alimentada por 676 computadoras o nodos validadores que son máquinas de hardware de primera línea esto quiere decir que es hardware de última tecnología lo último que hay en este momento es lo que está ejecutando estas 676 computadoras que ejecutan el protocolo Qubic directamente sobre el hardware teniendo un rendimiento óptimo porque sólo están corriendo ese hardware y ese es para el propósito específico de sólo lo que hace es correr la red de Qubic Estas computadoras se comunican con oráculos que ejecutan contratos inteligentes con prontitud aseguran la cadena de bloques y mantienen las transacciones sin cobros y por lo tanto reciben recompensas en Qubic en función del rendimiento de su red la computadora recibe apoyo de los mineros que pueden ser miles por computadora y cada computadora puede operar con un grupo y mantenerse activo que problema resuelve Qubic y aquí es donde vamos a entrar en materia para ello tenemos que ver los tokenomics pero no nos fijen las transacciones luego el kilometres Gracias. Gracias. Los fees son pagados por los contratos inteligentes por sí mismos. Gracias. 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 ¿Se dan cuenta la enorme diferencia de cómo funciona. cómo funcionan los tokenomics de este proyecto es brutal la diferencia que hay entre cómo utiliza la quema cómo facilita este proceso y de esta manera vemos cómo se resuelve el problema que resuelve Qubic es que aborda varios desafíos en primer lugar todas las transacciones en el protocolo Qubic son gratuitas lo que lo hace muy fácil de usar y atractivo para una adopción masiva y generalizada del uso de NFT, Stockings, DApps, etc. Qubic se destaca como uno de los pocos protocolos capaces de combinar perfectamente contratos inteligentes, oráculos y mejorando los contratos inteligentes proporcionándoles datos en tiempo real y del mundo real cada transacción y ejecución del contrato inteligente es definitiva gracias al protocolo Quorum exclusivo de Qubic que se basa en más de una mayoría simple para cada decisión el mecanismo de consenso como se los decía es lo que lo hace mucho más atractivo porque Qubic emplea su propio algoritmo de consenso único conocido como Quorum en particular Qubic no funciona como una cadena de bloques tradicional y la minería no es necesaria para formar nuevos tics o bloques incluso si todas las actividades mineras se detuvieran la consolidación o el consenso continuaría sin interrupción sin embargo la ausencia de minería si plantearía desafíos a la hora de determinar cuáles son las computadoras con mejor rendimiento para la próxima consolidación o el próximo consenso para crear el siguiente tic o bloque o ladrillo hay un líder de tic que transmite un nuevo tic propuesto a las 676 computadoras de alta poder de cómputo que envían los votos firmados criptográficamente que incluyen hashes de todo el estado interno esto es todo la parte técnica usted no se tiene que enredar con esto usted ya en su casa como inversor lo único que tiene que entender es que el poder de cómputo de todas estas máquinas que están conectadas a internet 7x24 365 días al año haciendo prueba de trabajo de utilidad lo que están haciendo es educando informando y capacitando una nueva inteligencia artificial que alimenta al oráculo y que alimenta a toda la red de Corum a todo el algoritmo de Corum esto es lo más importante de ahí para allá usted no se tiene que enredar esto es como cuando usted compra un celular usted no sabe cómo funciona una red celular lo único que le interesa es que el celular funcione sea estable y no se le caiga al internet entren bien las llamadas entren mensajes de texto y funcione para lo que usted lo compra así funciona esto entonces no se vaya tanto a lo técnico aquí lo importante es entender que es muy novedosa esta tecnología que es muy segura y sobre todo que es la más rápida de todo lo que hemos visto 40 millones de transacciones por segundo eso es brutal y supera todo lo que hemos visto y analizado aquí en el canal aquí también nos muestran donde comprar Qubic como se los decía yo los encontré y lo hice aquí en TradeOgre y ahí fue pues como la forma más fácil de hacerlo aquí en TradeOgre.com mi sugerencia no se envíe en Tether porque Tether solo se recibe aquí en la red de Ethereum y la transacción les va a costar un montón ¿qué hice yo? me envié Litecoin desde Binance ese Litecoin lo cambia a USDT dentro de ya TradeOgre y aquí usted encuentra el par Qubic contra USDT que así fue como yo lo adquirí les dejo el enlace en la descripción del video por si quieren hacerlo de esta manera si quieren anticiparse al mercado porque si ustedes ven esto ya está empezando a moverse hacia otros hacia otros exchanges imagínense cuando se liste en un exchange grande como Binance o KuCoin o Gate esto va a explotar y si tiene este precio si lo vemos aquí en la temporalidad completa el 5 de febrero miren esto se los quiero contar para que no se sientan mal los médicos también se mueren yo vi esto el 5 de febrero miren el precio que había podido comprar y lo compré aquí el 19 de marzo los médicos también se mueren no se sientan que son los únicos que entran fuera de tiempo nos pasa a todos o sea esto hace parte del proceso no se de palo simplemente pues nada así fue como lo en las condiciones en que pudo entrar ya no no le ponga misterio a eso aquí lo importante es que estamos entrando muy a tiempo si estamos entrando muy a tiempo porque esto apenas no empieza a subir y eso que ha subido un 187% o sea yo hubiera podido decir ya le hubiera podido duplicar la inversión que le vamos a hacer a veces por hacer tantas cosas al tiempo pues no podemos utilizar el tiempo de la mejor manera como lo quisiéramos entonces nada como les digo lo pueden encontrar en Safe Trade y en Trade Over en donde les sugiero yo que lo hagan en Trade Over porque si ustedes lo ven es donde más volumen hay Safe Trade pues intenté piden Key YC más enredado más complicado pero pues igual ustedes son libres lo consulté en Jupiter y no está disponible no hay liquidez entonces les puede salir carísima la transacción si hay uno que otro otra alternativa que se puede tener aquí es comprar muchísimo pero muchísimo cubic y ponerlo a venta en Jupiter ahí podríamos hacer un agosto les voto ese tip ya para terminar lo único que quiero decirles aquí es mírense toda la información están todas las redes sociales está toda la información está el white paper para que usted lo mire este es el documento completo yo les dejo los enlaces en la descripción del video para que usted mire también hay formas y posibilidades de trabajar como uno de los nodos aquí usted puede ser un proveedor de cómputo o puede ser un inversor ahí está toda la información para que usted la mire está también la red social de la cuenta en Twitter o en X para que siga los datos y en Discord está toda la información para que usted la pueda seguir con esto me despido espero que le presten mucha atención a esto ah antes de que se me olvide pues aquí está el tema de la minería ¿no? ¿cómo podemos hacer parte nosotros de la minería podemos convertirnos en mineros está toda la documentación si usted considera que este es un tema de interés déjenmelo saber y puedo hacer un video explicando cómo nos podemos convertir en mineros estas son las wallets que podemos usar yo la que utilicé fue la que viene para extensión del navegador y con esa extensión del navegador pues usted puede hacer enviarse ahí sus sus tokens de cubic para pues no tenerlos en el también tiene una versión móvil que viene para Android y la versión de escritorio para Windows el sistema operativo Windows si usted tiene ese sistema operativo pues lo va a poder instalar ahí y nada estos son los intercambios donde se puede adquirir como se los dije comercio ogro comercio siete mares y otros que se van a enlistar próximamente entonces nada con esto me despido ahora sí un feliz día para todos y espero que esta información les aporte mucho valor que se van a enlistar por favor Gracias.